Estamos en un nuevo video de S.Rosquete Bueno, el día de hoy andamos blogueando por el curso 9-9 Con un presidente tan rico, tan mami, tan chulo Deni Chacua Ay papi Allá tenemos a la princesa del curso, hacemos zoom Y tenemos a Paula Andrea Naranjo Fuelta Con un noviazgo con Pato, Pato, Pato Y allá atrás tenemos a la más perna, mentira, mentira Allá atrás tenemos a la más buena del curso Y ella se llama Angie Vanessa, Angie Vanessa, Angie Vanessa Y más atrás tenemos a la más puta que es Patiño ¿Por qué se ríen si acá tenemos a la más, a la más, a la que más se fuga por el novio? Sasay, primo Y vos que te ríes que acá tenemos a... ¿Cómo se trata? Al Jaren, al Jaren, al Jaren A la Karen Que el uno es mejor, pero la verdad no es mejor nadie porque todos somos iguales Y ahí tenemos a Catrosca, Catrosca Ex-presidente del octavo B Y acá tenemos al dueño del celular Y allá tenemos a Huguito, Huguito Don Hugo DJ Espinosa Y acá tenemos al Jean-Pierre Pavón El más crack de la mansión Y por allá, por allá tenemos a Amigor, mi gordita bella Y la que se tapa por allá, Juli de Narváez Y por acá, por acá tenemos a una planta Hierba, hierba, hierba Hacemos una hierba Hacemos una hierba Por acá tenemos a Evelyn Coral Que la hermana está de secretaria en las presidencias Y el más enanito del curso Jordi Chamba Dale like Con 50 centímetros Con 50 centímetros de altura Y acá tenemos a un, a un, a una isla, a una isla tenemos acá a Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde Alias Lupitas Bueno compañeros Y tenemos a la mujer más pequeña del curso Tenemos a Doña Anaís Rosero Por allá, por allá atrás tenemos a Kevin Coral Don Remy Tío Remy Que, que anda, que anda atrás de Doña Vivi Y por allá que se me esconde con el libro Justin Fuell Que después de un largo trayecto de una dormiluna Lo despierto con mi grito Y ahí está Valeria Escobar, Valeria Escobar Y me olvido de Don Cheja Cheja, 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 Cheja Por acá tenemos a Don Gomita, 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 Gomita ¿Por qué se esconde Gomita? Anda atrás de... Y por acá mi amigo me manifiesta que falta el amido de vaca compañero Acá dice, mi amigo Rosquete, el dueño del celular me manifiesta eso Yo te iba a decir Don Higuerita Pero ahí está Y por acá, por acá, por acá tenemos a Camila Río, 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 río No, frío, río, 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 río No, cacho, amiga, cacho Por acá tenemos a Don Reaz, mi amigo Reaz 4x4 Y me olvido también del señor presidente del curso Y falta mi negrito culo ¿Dónde está Minda? Hacemos zoom Se han juntado los negros atrás El de la Pinchao El de la Pinchao, compañeros Y por... Ay, y vemos que pasan compañeros de octavo Y compañeros hasta aquí ¿Por qué me la sacaron de verga? Nos despedimos con la sonrisa de Christopher Arellano Y por acá Donde hacemos los deberes En el pizarrón de Dylan Perenguez Qué lindo pizarrón que tienes, compa Ay, ahí está Pana, pana, ahí está Es que le da el sol, pues Compañeros, nos despedimos Con un fuerte abrazo Sintonía AMH contra 3 16.9 FM Nos miramos mañana en un nuevo día Con Mateo Comunica